Música Oh, un battle pack, pues vamos a abrirlo, venga, vamos a abrirlo, a ver que, a ver que hay, que nos traes, que nos traes Vamos rico, venga, plis plas, plis plas Algo bueno, algo bueno Tuma Tuma Joder, vamos Venga, 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 arma legendaria, joder Una puta arma legendaria dorada, no me toca el golpes, y me toca aquí el primer día Flipa Ay, que joderse, en serio, pavo, joder, arma legendaria dorada, madre mía, madre mía Pues sí chicos, este es arma legendaria que me tocó el otro día en el directo, la VAR M1918 telescópica Creo que fue en la sexta caja, en el sexto battle pack que abrí, después de abrir los cinco premios que venían con el juego al comenzar el directo En este directo que arrancamos nada más estar disponible el juego, sin ni siquiera ver cómo funcionaba y nada, a pelo, bam, bam Y la suerte nos acompañó y nos soltó este regalazo ahí, madre mía Que en cuanto pueda usarlo, os lo traeré en vídeo aquí directamente al canal, corriendo ahí, pim pam pim pam, en cuanto suba al rango 3 Que es cuando te permite utilizarla, ahí me la pondré, lo grabaré y os lo traeré del tirón, de calle Así que nada chicos, espero en breve poder subir al rango 3 y traeros esta joyita Así que nada chicos, entre tanto os dejo con la campaña del juego Que sinceramente me ha dejado fascinado, o sea, no me lo esperaba para nada lo bien hecho que está Y nos vemos en breve, chau chau